¿Qué es la relación de gobierno en el área de Hacienda? Uno que hemos llevado a cabo es una muy buena gestión, orientada a disponer más capital, manteniendo los impuestos congelados, aplicando beneficios fiscales e incluso suspendiendo algunas ordenanzas. Porque no siempre es necesario subir impuestos para tener más recursos. Lo hemos demostrado y hemos buscado y encontrado dinero tanto en Europa, en el Gobierno Balear, en el Gobierno de España y en el Consejo de Mallorca. Y con esto hemos conseguido dar respuesta a necesidades de la ciudad y acometer proyectos históricos, como veremos. Un segundo punto que destacaría es que hace ocho años el Ayuntamiento de Palma estaba paralizado y endeudado. Nosotros lo hemos transformado en un ayuntamiento que está saneado, con menos deuda y con capacidad de actuación y transformación. Todo esto nos ha permitido hitos como doblar las inversiones en los últimos ocho años, de tener menos de 18 millones de inversiones en el 2015 a llegar a límites que superan los 40 millones de inversiones en el presupuesto en un año. O también superar con nota tres planes distintos. Un plan de ajuste, sin aplicar los recortes ni las subidas de impuestos que el Partido Popular recogió en él. Un plan económico, por sentencias impagadas en 2015. Y un plan de saneamiento para pagar deudas de ejercicios anteriores. Un tercer hito, un tercer punto que me gustaría remarcar o que remarcaría es que hemos gestionado la crisis del COVID sin dejar a nadie atrás. Con ayudas, no con recortes. Con subvenciones, no con impuestos. Y, sobre todo, en coordinación con el resto de las Administraciones. Y el resultado está ahí y se puede ver hoy en la calle. Y un cuarto punto. Hemos cerrado ocho años de gestión presupuestaria en coalición, demostrando que somos equipo con capacidad de Gobierno para seguir impulsando esta transformación en Palma que ya hemos puesto en marcha. Demuestra que somos un equipo de Gobierno fuerte, estable, solvente y experimentado. Con capacidad de gestión y de adaptación. Y un equipo con un proyecto futuro, sólido y futuro. Un Gobierno que estamos preparados para gestionar una crisis, para sanear un ayuntamiento o para transformar una ciudad y ponerla en marcha como hemos hecho. Y, sobre todo, hay un equipo de Gobierno alineado con el interés general, con las clases medias y con los que más lo necesitan. Y estos hitos que he destacado y hay más, pues no se hace solo. Para esto, desde el inicio, lo que decidimos fue crear un equipo fuerte y solvente. Apostamos por una administración fuerte, con capacidad y con recursos. Por eso se han llevado a cabo diversas medidas de refuerzo y de reestructuración del departamento. Creamos e incorporamos hasta cinco economistas, funcionarios de carrera, para el Departamento de Financiero e Intervención. Y está previsto para la siguiente oferta pública de ocupación de las plazas del 20 y del 22, incorporar hasta nueve economistas en un plazo aproximado de un año para completar las necesidades del ayuntamiento. Además, en la estructura hemos creado una oficina presupuestaria, un órgano de gestión tributaria y se han reforzado las funciones, precisamente, de gestión tributaria, de recaudación, de inspección y de intervención. Con todo esto, ¿qué hemos conseguido? Pues mayor seguridad en la gestión, mayores garantías del gasto y más transparencia, más eficiencia en la gestión económica y presupuestaria y, en definitiva, más servicios y más inversiones con los mismos recursos para la ciudad. Y todo esto, al final, se refleja en los números del presupuesto. Tenemos unos números que nos avalan y consolidan nuestra buena gestión y nos dan capacidad de actuar y transformar los ingresos del ayuntamiento en servicios al ciudadano e inversiones en los barrios. Y voy a destacar, para facilitar un poco, tres principales datos o tres principales hitos. Uno, el remanente libre de tesorería. ¿Qué significa esto, que tengamos remanente libre de tesorería? Pues que cerramos las cuentas en positivo cada año. Que no gastamos lo que no tenemos. Que conseguimos ahorros en el presupuesto y los utilizamos después para mejorar los servicios o para dar ayudas a los ciudadanos. Estamos rondando los 30, 40 millones de ese dinero que luego reutilizamos. Cuando llegamos en 2015, había un remanente teórico, unos ahorros teóricos de 25 millones que se anunciaron, que realmente no eran tal. No había capacidad de ahorro porque esos 25 millones se tuvieron que gastar para gastos, para deudas anteriores no pagadas. Nos encontramos un ayuntamiento sin capacidad de ahorro ni de actuación. Y ahora es un ayuntamiento saneado y activo. Luego veremos algo de remanentes. Otro indicador decisivo de nuestra capacidad de actuar como ayuntamiento y nuestra solidez y credibilidad es la gestión de la deuda bancaria. Los créditos que tenemos con los bancos. Mantenemos una deuda municipal en unos niveles óptimos a día de hoy que permiten realizar inversiones sin lastrar la administración. Que sí estaba lastrada cuando llegamos. Hemos reducido la deuda en estos años de 352 millones a estar en torno a 200 millones de euros, abaratando también el coste financiero y ahorrando millones de euros a los ciudadanos. En el ayuntamiento de Palma hemos reducido drásticamente el pago de intereses, pasando de pagar más de 9 millones en 2015 a estar por debajo de los 3 millones de euros. Esto supone una reducción de un 70% y un ahorro anual para los ciudadanos de 7 millones de euros. Es un importante ahorro que al final pasa de ser dinero que se paga y se va a parar a los bancos para ser dinero que va a dedicarse a servicios y a inversiones en los barrios. Y un tercer punto destacable del que estoy muy contento y orgulloso es el periodo medio de pago. Es decir, ¿cuánto tardamos en pagar como ayuntamiento desde que validamos una factura hasta que se paga a los autónomos y a las empresas? A nivel de ayuntamiento estamos en global en menos de 10 días y a nivel global y solo corte en menos de 8 días. Este es el mejor dato histórico desde que se tiene la serie de pagos de facturas del ayuntamiento a proveedores. Demuestra que somos una empresa, una entidad que paga de forma fiable y ágil. Y esto al final llega a ser hasta una medida social para favorecer a las pequeñas y medianas empresas. Pues ayudamos a que las economías de estas empresas estén saneadas. Damos un ejemplo como administración de pronto pago y de recirculación de los flujos. Y evitamos que empresas que trabajan con el ayuntamiento tengan que endeudarse por problemas de tesorería como si se hacía antiguamente. Y todos estos buenos datos presupuestarios que hemos comentado, unidos a esta… Se han conseguido con… hemos tenido una mayor actividad del ayuntamiento, se han prestado más servicios, se han dado más ayudas. Y todo esto se ha conseguido, que es algo que ya queda atrás pero no podemos olvidar, aparte de gestionar la pandemia mundial, como he dicho. Y esto ha sufrido un gran esfuerzo a nivel de área. Me gustaría, para que se tenga constancia de la envergadura, pues dar algunos datos de, por ejemplo, el año duro, que fue el 2020, en el momento de la pandemia. Solo en ese año se hicieron modificaciones de crédito en presupuesto por importe de más de 33 millones de euros. Se hicieron ampliaciones de capital a las empresas, a las sociedades municipales, por importe de 22 millones y medio, para reforzar su estructura y evitar que tuvieran pérdidas y, sobre todo, evitar despidos en aquellos momentos. Se aumentó la aportación al Instituto Municipal de Deporte, como consecuencia de la reducción de ingresos, por casi dos millones de euros. Se aumentaron las aportaciones a Palma Activa, a la Fundación de Turismo, para potenciar ayudas a comercios autónomos y la promoción turística, en más de un millón de euros. Se aumentaron las ayudas sociales, en más de seis millones de euros, más del doble del presupuesto inicialmente y del gasto anual. Se reforzaron servicios de atención a personas sin hogar, comida a domicilio, vivencia de género, por más de 600.000 euros. Hubo una adquisición de material sanitario en ese año, por más de 260.000 euros. A parte de toda la gestión fiscal que se hizo y como los trámites, por ejemplo, de suspensión de la ordenanza de vía pública, que supuso un ahorro para los empresarios de ese sector de más de 1,5 millones de euros, en concepto de ocupación de terrazas y mesas. Y, por otra parte, las gestiones que fueron a buscar recursos de otras administraciones, por ejemplo, movilizando el paquete de ayudas de más o de casi 11 millones de euros entre el Gobierno, el Consejo y el Ayuntamiento de Palma. Y, a parte de esta gestión COVID, o parte de esta, se pudo realizar, pues, por un lado, por la prudencia en la gestión, porque teníamos unas partidas de contingencia que se habían incrementado en los últimos años y se habían mantenido con esos niveles elevados, y por esa capacidad que hemos comentado antes de generar ahorros, lo que llamamos remanente, que viene a ser generar ahorros. Y, a parte de eso, gracias a la suspensión de las reglas fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez, que permitió aumentar la autonomía y la liquidez de los ayuntamientos, eso que pedíamos siempre, de que éramos mayores de edad y nos queríamos gestionar. Esto nos ha permitido, en los dos últimos años, destinar hasta 80 millones de euros en la mejora de servicios públicos y estar al lado de las personas, a través de los remanentes o los ahorros que se han vuelto a poner en circulación. Por ejemplo, en el 21, más de 11 millones en esas ayudas COVID que hemos comentado, otras inversiones que conocéis como 3,6 millones en parques y jardines o casi 8 millones en complementar diferentes inversiones, o en el 22, con aportaciones extras de AEMAYA de hasta 12 millones para ampliaciones de capital y mejora de limpieza, hasta 10 millones para comprar autobuses o 600.000 para complementar la gratuidad hasta el 50% o suplementar las ayudas de comercio en Palma Activa. Es decir, se han conseguido poner recursos para mejorar los servicios y las ayudas en la ciudad y las inversiones. Y en cuanto a las inversiones, me gustaría detenerme un momento, porque han sido unos años especialmente activos en inversiones, en que se ha conseguido dar respuesta a las principales necesidades de la ciudad, muchas de ellas históricas. Como he dicho, en estos ocho años hemos duplicado la inversión en la ciudad. La inversión presupuestada y luego multiplicada la inversión externa. Hemos pasado, como he dicho, de menos de 18, 17,9 millones en 2015, a llegar a los umbrales de 41 millones, 41 o 38 millones en los últimos años, más del doble de las inversiones. Inversiones que han permitido esta transformación que estamos llevando a cabo en la ciudad y que se ve día a día en muchos proyectos. De los múltiples proyectos podríamos destacar, o de la inversión, pues casi 40 millones de euros desde 2015 en cambio de la iluminación, lo que ha permitido un gran ahorro energético en el consumo y en el coste y que nos ha permitido también que la crisis energética última del precio de la electricidad sea más llevadera. Casi 13 millones desde 2015 en el mantenimiento de calles, que muchas estaban abandonadas con unos contratos recortados. Proyectos como la reforma de Plaza de España, que pronto estará en marcha, o como Saigo Dolsa, con hasta 10 millones de euros. Y muchas otras inversiones se han conseguido con financiación extra, que ha sido un gran logro este equipo de gobierno, porque hemos ido a buscar dinero literalmente hasta debajo de las piedras y lo hemos encontrado. Por ejemplo, con la ley de capitalidad. Con el Partido Popular nunca ha llegado ni un euro de capitalidad a Palma. Desde que llegamos en 2015 sí que hemos estado luchando y consiguiendo, tanto por parte del gobierno de las Illes Baleas como del Consejo de Mallorca, que aporten en estos años hasta 83 millones de euros en inversiones directas de capitalidad, que desarrollan más de 110 proyectos de inversión. Proyectos que son realmente transformadores para esta ciudad. Y esto aparte de las inversiones que el gobierno completa en nuestra ciudad dentro de la ley de capitalidad, como inversiones para Palma. Por ejemplo, se han invertido más de 16 millones en la renovación de la flota de la EMT. Casi 20 millones en proyectos de infraestructuras, como mejorar el Camino del Reis, en iluminación de Playa de Palma o General, en obras como la calle Rodríguez Méndez, o inversiones como en el Parque del Mar. Casi 7 millones en renovación de flota de policía y bomberos, que hace poco se están licitando los últimos, Luis Sillard, Canódromo, multitud de proyectos que conocéis. Y finalmente también se ha ido a buscar y se ha encontrado dinero a Europa llegando muchos proyectos transformadores gestionados directamente por el ayuntamiento o a través del gobierno, como es la transformación digital, autobuses eléctricos, renovación y ampliación de Bici Palma o camiones eléctricos para la recogida de residuos sólidos urbanos. Como resumen, como veis, ha sido un periodo apasionante, histórico e irrepetible para el ayuntamiento de Palma, porque nunca antes han conseguido una evolución tan positiva ni con estos logros. Ocho años de impuestos congelados, conseguir ingresos millonarios de todas las administraciones, reducir la deuda casi a la mitad y ahorrar hasta 7 millones al año de intereses, duplicar la capacidad de inversión en los barrios en el periodo, dar el mayor paquete de ayudas de la historia del ayuntamiento de hasta 40 millones de euros en la pandemia y conseguir reducir el periodo de pago a los proveedores en menos de 10 días desde la aprobación de la factura. Este es el resumen de la gestión realizada y esta es la fotografía de qué ayuntamiento nos encontramos en 2015 paralizado y endeudado y qué ayuntamiento tenemos a día de hoy en marcha con una deuda activa y con una capacidad de poner en la ciudad inversiones y servicios al ciudadano. Gracias.